Hola a todos, vamos a empezar a trabajar desde casa, vamos a hacer una clase de tonificación, ¿vale? Vale, comenzamos, mueve un poquito los hombros, soltamos atrás, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, vale, ahora estiramos los brazos, lo mismo, tomo aire, arriba, exhalo, abajo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, dos más, uno, vale, cambio, una arriba, una abajo, ahí, uno, dos, uno, dos, cuatro más, tres, dos, uno, ahora abre y cierra, empezamos con una carrera suave, me veréis que yo estoy descansa, es por un tema de que en mi piso las paredes son de cartón, pero ahora ya voy, en mi piso las paredes son de cartón, y para no molestar a los pensiones de abajo, se me disponería mucho esto, lo hago descalza, por supuesto tú, con las pampas, ¿sí? A no ser que tengas el mismo problema que yo, venga, un minutito, la perla sobe, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, más, haremos unos cinco, seis minutos de calentamiento, y luego como ves, he preparado dos sillas, una gaja de agua, para trabajar un poquito, sigue, 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 30 segundos, vale, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, diez segunditos, si cambiamos, haremos algo un minuto, un minuto, un minuto por trabajo, si, de calentamiento, el siguiente, saltito, a un lado y al otro, ahí, otro minuto, fácil, ya te digo, yo todo lo hago pequeñito, por un tema ruido, si, o quiero molestar, arriba, arriba, más, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, un, dos, uy, un, dos, me llevo las sillas puestas, sigue, ahí, nos quedan quince segunditos, a un lado, al otro, a un lado, al otro, diez, bien, ahora vamos a hacer, como si tuvieras una comba, vale, que si la tienes, perfecto, saltitos, como si fuera una comba, imagínate que llevas una comba, eso es, otro un minuto, suave, o los pies juntos, también, ahí, ahí, un poco más suave, moviendo antebrazos, ahí, sigo, 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 cinco, cuatro, tres, dos, y uno, cambio, abre y cierra, otro minutito, ahí, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, las rodillas están un poquito flexionadas, ¿sí? todo el tiempo, incluso cuando cierras, espalda recta, trabaja con los hombros relajados, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, diez segundos, y dos, un, dos, un, dos, un, dos, dos, un, dos, dos, un, dos, un, dos, dos, un, dos, dos, un, dos, 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 un, dos, 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 Ahí, los brazos flexionados Hay una rotación en tus hombros 30 segundos Estirando ahora Un brazo, el otro Un brazo, el otro Un, dos, un, dos, un, dos Un poquito más Y vamos a hacer El último minuto del calentamiento En cadera suave Nuevamente Ahí Aquí está las costillas Venga, le vamos a poner un poquito De movimiento de brazos arriba, ¿sí? Ahí 30 segundos Arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo Sigue 15 10 Y los últimos segundos 3, 2, 1 Vale, bajamos un poquito el ritmo Haciendo saltitos pequeños Y los últimos laterales Ahí 30 segundos Un lado, al otro 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 Vale, estiramos un pelín Cuadriceps 1 Ya pasa las caderas hacia adelante Las rodillas hacia atrás El calón pegado al glúteo Al revés Bien Estira un poquito el trapecio A los lados A un lado 3, 2, 1 Al otro Vale, vamos a empezar Con las caderas en las sillas Vamos a colocar las rectas ¿Ves? A jugar un pelín Ahora se me quitan los falsetines Con una cuestión de patinaje Y cogeremos la garrafa Venga Súbete a las sillas En este caso yo tengo una de 5 litros Puedes usar una más pequeña Entre medio Pero ya es más difícil de coger Quizás, o no Una más grande Mides que hagan las pantalillas profundas Si lo hicimos en el suelo Enseguido la garrafa te toca el suelo Muy, muy rápido Concentrado Cuatro Cinco Seis Aprieta las piernas Aprieta los lujos Las rodillas se van Hacia la punta de tus pies Pero no los sobrepasan Haremos 30, ¿vale? Vece más Abajo Arriba Espalda recta Pecho abierto Uy Te abren las sillas Tienes que vigila tuve O te pases Al postre En este caso yo prefiero mucho Trabajar aquí descansar Ya que el pie fija mucho más al suelo Tienes que vigila tuve Uno Dos Tres Cuatro Tres Dos Y uno Vale, chicos Vamos a hacer frente atrás en el suelo Para los pies Ahora un pelín más amplio, ¿sí? Ahí Ahí Llegas enseguida Entonces la vamos a poner ahí en horizontal Me interesa que te concentres en el recorrido No a la velocidad Un pelín al suelo en cada elevación de cadera Siete Ocho Nueve Vente más Y si tuvieras una música que te guste Mucho, 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 mucho Que te motive Ponte una música tú De las que te molen a ti La música es importantísima Última vez Uno Dos Tres Nueve Y diez Bien Relajad un poquito Las últimas treinta, ¿sí? Ahora vamos a hacer una distancia media de los pies Es decir, anchura de caderas ¿Sí? Un pelín más La garrafa A la nuca Venga Eso Ahí Treinta últimas Controla las rodillas Que no se vayan delante de la punta de los pies La espalda recta Busca recorrido Codo delante Pecho alto Veinte más Inhala Exhala Inhala Exhala Exhala Quince Dieciséis Seguimos Seguimos Con diez Abajo Arriba Solo nos quedan ocho Piernas fuertes Hasta el final Espalda recta Hasta el final Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Vale, dejamos las piernas ahora un poquito Y la garrafa Vamos a dejar una silla de la otra Un pelín A ver que me quede Dentro del cuadro de la cámara Bueno, sobre todo yo que soy muy larga Vamos a tríceps ¿Sí? Fondos Desde aquí Vamos a dejar una pierna en la silla Una pierna en el suelo Sería de veinte ¿Vale? Fácil Los dedos hacia adelante Una pierna arriba Una en el suelo Y ahí ya está recorrido La espalda recta Y la cadera cerquita de la silla ¿Qué es importante aquí? Los codos cerrados Cuatro Cinco Y los hombros Lejos de las orejas Diez más Tres Cuatro Cuatro Que cuesta mucho Menos recorrido Por supuesto Nueve Y diez Siéntate Relaja un poquito los dos Y vamos a la segunda serie Esa es la caja que vamos siguiendo las piernas ¿Sí? Un pie del suelo Y una pierna arriba Venga chicos Ahí Y veinte más Venga Vamos a la segunda Verás con las piernas ¿Sí? Tres Cuatro Lo que yo puedo hacer Es levantar la cadera La cadera cae Tú subes Y la cadera cae Y más diez Dos Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vale Relaja un poquito Vamos con las dos ahora Las dos piernas a la silla Me están son pelín Diez segunditos más Para la última serie ¿Preparados? Vamos a ello Una más Veinte Las dos ahí Sobre todo tampoco que no dejen la cadera ¿Sí? Que esté cerquita De la base de la silla Ahí Uno Dos Tres Cuatro Venga Diez más Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos La última Y uno Vale Estiramos un poquito el tríceps Estiramos dos cosas hacia atrás Cambia Seguimos un pelín con las piernas ¿Vale? Me voy a quitar las sillas ¿Por qué no las volveremos a utilizar? Por ahora A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un poquito de aquí Volvamos ya al otro Para hacer lunch Con la garrafa Treinta 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 Coge luego con el brazo contrario Separación los pies Y venga Abajo Rodillas lineadas con el pie Dos Tres Sin estirarme todo la pierna ¿Vale? Veinte Veinte Más Siete Dieciocho Cada elevación Un detallón en el suelo Las pantas están rectas Rápido Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Vale Estamos trabajando Esta La pierna de adelante ¿Sí? Ahora vamos a juntar las rodillas Sigue trabajando la bienza pierna Estirar la otra Y bajas un poquito Inclinando la columna Aquí Treinta rodas pequeñitos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Aquí si que las rodillas se van Se van a juntar el pie Veinte Más Diez Los brazos Como te vayas Y bien Real Bien Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bien Estira Cambio de lado Vamos a launch Demanderamos Luz de atrás Venga Baja Sube Los pies separados Incluso separados A la anchura También De caderas Para tener más De equilibrio Cuatro Cinco Dos Tres Tu buntas las caderas Ya la ves Empujas la columna Hacia arriba Apagame fuerte Y las últimas diez Tres Nueve Ocho Cuatro Tres Dos Ahí, ahí, ahí Y uno Deja la garrafa Vale Cuatro Una pierna Con la que acabamos Las tres ¿Sí? Con las dos Junta las piernas Las rodillas Nada, es un poquito Solo, ¿eh? Un poquito Ahí Pequeñito Y bajando poco Ya no está Sobre la intención Bajando poco Sí Me caigo Intentando Intentando Las rodillas Juntas Quince Catorce Un punto fijo Para el equilibrio Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Estiramos Estiramos Y volvemos a trabajar con la garrafa Bebe agua cuando quieras ¿Sí? Me voy a buscar mi botella de agua Que la tengo aquí Vale Continúo Tapecio Lazo derecho Separas un poquito los pies Pusas las rodillas Y arriba Y uno y uno Vamos a hacer Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vente más Siete Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora volvemos a la silla Mismo brazo ¿Sí? Cógete de ella Que empiezas un poquito la espalda Ahí Pesas Con el brazo 90 grados Evita abrir Cinco Seis Y fíjate que la mano No viene al hombro Exhala cuando subes Y nada cuando bajas Veinte La espalda recta Por supuesto Siempre la espalda recta Nueve repeticiones más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Vale Cambiamos Al otro lado Treinta Treinta Separando los pies Descubriamos un poquito las rodillas Y arriba Eleva el cobre Baja el hombro Tres 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 Siete Y Tres 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 También si tienes Las manos fuertes Tres 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 Apóyate en la silla, y arriba, y remo. El brazo lo tenemos cerca del cuerpo, el abdomen está fuerte, el pecho abierto. Uno, diez, veinte, cuatro más, cuatro, tres, dos, uno. Vale, estira un poquito. Ahí. Hemos hecho treinta, 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 veinte, 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 veinte. ¿Sí? Venga, entre los brazos, ya has trabajado. Arriba, veinte. Lo terminas de fraccionar un poquito las rodillas. Siete. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Diez excepciones más. Me río porque veo gente en los Bacodés entrenando. Hay un chico corriendo en un balcón, de lado a otro. Siete, ocho, nueve, diez. Vuelve de la silla, veinte más. Arriba. Estirar atrás. Estirar adelante. Y es más, diez, o por ahí, a veces me pierdo. Normalmente sabéis que me pierdo mucho en clase. Pues aquí más. Cinco, cuatro, tres, dos, tres. Retivo. Venga. Veinte, veinte. Arriba. Cuatro, cuatro, cinco, seis. O aquí, eh. Vamos a ser más cómodo. Ocho, siete, seis. Cinco, cuatro, tres, dos. Vale, cambia. Vamos a la espalda. Venga también. Arriba. exhala, inhala sobre todo recuerda de botar la mano hacia el hombro 6 5 4 3 2 1 vale chicos tirad un poquito 10 10 10 nada es más fácil venga arriba 6 7 8 9 10 espalda fortale 5 6 7 10 10 8 9 10 10 11 11 11 12 12 15 18 18 18 11 11 12 13 15 15 16 16 16 17 18 20 21 20 21 22 23 23 24 25 26 26 27 27 28 28 28 29 27 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 31 31 32 32 33 32 Siete Ocho Nueve Diez Vale, quédate con cito Diez Vendré nueve más Bien rebotes Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale, ahora desde atrás Vamos a la diagonal Treinta Y treinta Arriba Tocan el suelo Arriba Tocan el suelo Reagonal Ahora recta Ahí Cinco Seis Toma con la punta del pie Veinte más Última diez chicos Apreta la rodilla Y por supuesto Apreta el glúteo En cada elevación Tres Cuatro Seguro Vete arriba Diez Veinte Y treinta Bien Ahora vamos a hacer Vente con la perna de apoyo O un pelín más Al borde de la silla ¿Sí? Treinta repeticiones más Finales Desde aquí Toca el suelo Sube Toca Detrás Toca Sube De lado Sube Detrás Sube De lado Sube Detrás Voy al círculo Cuatro Cinco Tocando con la punta del pie Seis Siete Se ponen muy nerviosa La cámara Igual Me he usado repeticiones O lo empiezo De manera Muy correcta Diez Más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Últimas Ya Vamos Ocho Siete Otro Seis Otro Y toco Mantén la columna recta hasta el final Perdón Quieta Recta también Por supuesto Tres Dos Uno Bien Estoy aquí Un poquito Para ir Pinchando las rodillas Hacia arriba La media pierna Treinta completas Treinta rebotes Treinta completas Treinta rebotes Y las dos ¿Sí? Vale Desde aquí En las primeras En la diagonal Y la pierna hacia La diagonal ¿Vale? Flexiona los punta de los codos Suba hasta la altura de la cadera Y toco el piso A poco el fuerte Pongo con la punta del pie Flexiona un poco los codos Y es más Veinti Veinti Veintiuno Sigue Contrae una elevación Aprieto Aprieto Toco Aprieto Toco Cinco Cuatro Tres Una más Vale chicos Rebotes Pequenitos Ahí Empuja el talón hacia afuera Diez Veinte Y treinta Vale Vamos al otro Ahora Tienes Recto Voy a poner un poco La silla Ahí Y recto Se traza ¿Vale? Ya no es ya Tira a ornar Dale una altura Delicadera Apreta rodillas Apreta abdomen Apreta abdomen Van diez Que se las toros Veintiuno 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 Diez Nueve Ocho Ocho Y uno Veinte Diez manos Veintiuno Me pierdo mucho Por supuesto Lo puedes hacer esto en el suelo Mirar las sillas Es que te gaspa Tres Dos Uno Uno Nueve Tres Cuatro Diez Tres Tres Y treinta Vale Vale El último Por supuesto Repito Seríamos Este Vale Y por último Tocamos de lado Tocamos de lado Tocamos de detrás O Elevando Hasta la altura de cadera Tres 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 Cinco Y si te pones un cojín Te va a poder arreglar Lo que te es mejor Estoy viendo ahora La presión de la rodilla Contra la madera No mola mucho Pero bueno Vamos aprendiendo juntos Estos días Tres Decis Ya nos iremos al suelo. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Ya lo tenemos. Cuatro. Tres. Dos. Venga, la última. Uno. Muy bien. Me duele más la rodilla que los pulos, chicos. Poner un cojín. Estira un poquito ahí. Lleva la cadena de atrás y arriba. Luego vamos a estirar bien. ¿Vale? Ahora sí. Vamos a retirar las sillas. Vamos a hacer un poquito de lumbares. Y de abdominales. Ya nos vamos aquí. Una por este lado. Y otra por el otro. Vale. Yo en este caso tengo colchoneta. Si no, una toalla. ¿Sí? A ver que salga. Vale. Comenzamos con los abdominales. Boca arriba. Me voy a poner a la ladita de atrás, ¿eh? A ver si salga ahí. ¿Ven? 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 No. Me voy al suelo. Ya. Ahora los abdominales. Vale. Ahí. Boca arriba. Vamos a trabajar más nuevos peso, ¿eh? ¿Sí? Apoyan especialmente el suelo. Ahí las piernas flexionadas. Vale. Otro rebote es al calón. Un. Dos. Tres. Cuatro. Centro. Calón. Esto es una repetición. Cuatro. Tres. Dos. Centro. Abre bien los codos. Lo posible. Además, eleva los hombros. Eleva las escápulas. Dos. Centro. Calón. Bueno, la nuca si lo necesitas, ¿eh? Tres. Hasta diez. Solo. Lado. Cuatro. Centro. Lado. Cinco. Cinco más. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Seis. Centro. Respiración. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Siete. Ocho. Pegados más. Dos más. Dos. Tres. Nueve. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Diez. Muy bien. Un poquito inferior. Desde aquí. Bajar y subir. Sí. Exhalar. Inhalar. Juntar los pies. La hora del mar en el suelo. Intentar relajar los hombros. Solo ven. Si cuesta mucho, flexen las rodillas. Siete. Pero trae las solas por encima de la cadera. Ocho. Más recorrido. Más recorrido. Menos recorrido. Diez más. También puedo bajar solo hasta aquí. También se trabaja. También deberías de notarlo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Aguanta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Muy bien, acerca de las rodillas al pecho un poquito Haz pequeños balanceos, a un rodillo a otro Vamos a trabajar en peligro de las normales, ¿sí? Nos vamos a girar Venga, y para arriba, boca abajo Y lo que vamos a hacer será Brazos en cruz, ¿sí? Que entre, entera Los pie juntos, grabados al suelo Las manos al ladito del hombro Arriba, recto, a un lado 1, recto 2, 3, puedes volver al suelo Vale, que más fácil 4, o quedarte arriba Es decir, que la cabeza La nariz no toca al suelo 5, hasta 10 Levanta los pies 6, estira de los codos 7, 8, 8 Una más, chicos Lado Centro Y lado Ya estamos por hoy. Vale, yo la cadera se los talones, un poquito. Estira los codos, ampuña la cabeza y relájate. Respira. Profundo. Inhalar. Exhalar. Dos más. Y una más. Bien, camina con las manos. La cadera empujas levemente hacia atrás. A un lado. Una mano arriba de la otra. Y empujamos hacia el lado contrario. Lo mismo, al revés. Empuja al lado contrario. Bien. Se acaba. Vamos a sentarnos. Estira los pies. Lleva las manos hacia ellos. Donde llegue, por supuesto. Y vamos a tumbarlos. Para estirar limpio, puso. Arona la rodilla. Los cogemos de lado abajo. Acercando las dos. Estira arriba. Acercándose a ti. Junta el pie abajo. Cambia. Cruza. Acerca. Aguanta ahí. Un poquitos segundos más. Relajando sobre todo las inclusas. Se ve imprimente. Quimba que se estira en el limpio. Vale, arriba. Un palito abajo. Acercas. Hasta acá. Lumbares. Brazos en cruz. Vale. Llevas piernas hacia el lado. Y miras al lado contrario. Relajando el centro del cuerpo. Palmas miradas del pecho. Intentando que los dos hombros nos queden en el suelo. Vale. Túmate de ese lado. Estira en cuádriceps. La cadera se va hacia adelante. La rodilla se va hacia atrás. Y el talón al glúteo. Ahí. Cadera adelante. Rodilla detrás. Talón al glúteo. Cambiamos signos al revés. Lumbar. Punta de las piernas. Hacia el otro lado. Aquí. Tira al lado contrario. El hombro contrario. Lo que intentamos es que nos queden en el suelo. En la medida de lo posible. Relajas todo el centro del cuerpo. Para que se estire en la lumbar. Se relaje. Relaja todo el cuerpo. Tus brazos. Vamos con el cuádriceps al revés. Cadenas delante. Rambilla detrás. Talón al glúteo. Vamos con el cuádriceps. Vale. Vamos arriba. Para detrás de las rodillas. Eleva. Separa los pies. Vamos sobre una pierna. Sobre la otra. A donde llegues. A donde llegues. Trapecio. Unen el pecho. Cruzas. Y unen el pecho. Empujas hacia adelante. Oliendo escápulas. Riceps. Codo detrás. Ahí o ahí. Como sea más cómodo. La posición de tus piernas. Como sea más cómodo. Ahora lo cambio. Al revés. Codo hacia atrás. Y un poquito. Un poquito de movilización de columna. Coloca las rodillas debajo de las caderas. Inhalas. Exhalas. Espalda recta. ¿Sí? Vamos a intentar aislar el movimiento de la columna. Es decir. Evitar. Así. Esto con la cadera. ¿Vale? Mueve solo la columna. Solo columna. Arriba. Y abajo. Dos más. Arriba. Uno. Inhalamos. Y exhalamos. Vale chicos. Esto es todo por hoy. ¿Vale? Habrá más vídeos. Seguimos trabajando. Yo seguiré trabajando con el comedor de mi casa. ¿Sí? Esta es la parte de mi mesa. Igual hago más cambios o lo que sea. Cambiar un poquito el escenario. O no. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Y seguiremos estando juntos en estos días tan difíciles. Muchísimas gracias.